Es hora de comenzar el juego Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz Verde Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados Jugaremos, muévete Luz Verde Jugador 324, eliminado ¿Qué fue ese sonido? No te asustes Empatillado No te asustes Con las manos y las botellas pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengo a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh-oh-oh-oh-oh-oh Prima la boca y el alcohol Flow, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh To eso salió de control En civilos Uuuh, 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 ya no le va. Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla, en la discoteca. Te saca tam. Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla, en la discoteca. En partilla. ¡Suscríbete! 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 Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero... Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco, tú el mundo radiado del coco, yo solo sé que montaron... Hachi Indie Gueto, en Adi Gueto, Hachi Indie Gueto, en Adi Gueto, Hachi Indie Gueto, Hachi Indie Gueto, Hachi Indie Gueto, Hachi Indie Gueto, En Adi Gueto... En el gueto hay party, todo el mundo, everybody, tamo flow, Rastafari, está perfecto ese body, mami tú estás bien salvado, y yo que estoy de safari, DJ no le baje, ponganla de pego y de daddy... Ese culo es tequilate, se te notan los pilates, o tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate, en mi casa se remate... Nos fuimos lowkey, callao sin dar detalles, la gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle, y esto es... Hachi Indie Gueto, en Adi Gueto, Hachi Indie Gueto, En Adi Gueto, Hachi Indie Gueto, En Adi Gueto... Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro Mami yo te veo, ahí con tus amigas, y todas están bien ricas, y fuera de liga Llama a los bomberos, que esto está en candela, yo quiero ver si tú lo tienes a capelo Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Yo no quiero agua, yo quiero bebida Ahora dame, un trago, un trago a la roca ¡Suscríbete al canal! 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 Y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo Es que me vuelves loco cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco Dice igual, dice yeah ¿Dónde están las mujeres solteras? Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala, baila el que va, toba Pégala, sótala, agárrala que ya va, toba ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando, con la vista te vas buscando ¿Qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo Esto no es un tambo, si ella se activa va a entrar en calor No cae un trago, púrete a odiar con Ahora dos van a sentirse mejor En tu música hay alcohol, un loco te lo dice el trebol Pégala, sótala, sin miedo que no hace na' Mírala, mírala, si se ríe le gusta Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás Ella va, toba Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala, baila el que va, toba Dale menea, con mi cuerpo juega Pégate nena, sacude tus caderas Dale morena, con mi cuerpo juega Pégate nena, sacude tus caderas 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 Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero conectarte yo Te quedas en ti Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte yo Te quedas en ti Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte Perrearte, azotarte Perrearte, conectarte Perrearte, azotarte No lo puedo resistir Cuando bailas así No me cabe duda De que tú estás en dura Dale mami, mueve tu cintura Que le no quiere probar tu sabrosura Un movimiento es hermoso No es andaloso Que tan solo verte me pongo curioso Ven y masticame como un grosso Ven mamacita y siente mi coso Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero conectarte yo Te quedas en ti Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte yo Te quedas en ti Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte Perrearte, azotarte Perrearte, conectarte Perrearte, azotarte Perrearte, azotarte No lo puedo resistir Te compro unos panties Mosquino pa' que modeles Y un perfume bond Ay, que rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el polado Te compro unos panties Mosquino pa' que modeles Y un perfume bond Ay, que rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el polado Eh, eh Yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites How shit Se me cayó el lápiz, baby Quiero que te agaches Si le jalo el pelo No importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, baby, honey Ella quiere sexo No quiere money Pa' ella la vida es un rolling Haciendo el amor por hobby Oyo tiene cara enfermo Ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi pejado Y ellas están en el lobby Aquí no te joden Si tú juegas quedan en game over Si me veo en tu casa Estoy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes Que no hacemos covers Eh, eh, eh Yo soy el que la despisto Le compro unos pantitos Una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout Pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles Este culo Porque han pagado caro Y yo fa' que burro Cuántesito mosquino Y acá lo oscuro Ella prendo el barretto Y yo circulo Dale, ponte la bota Dije la nota Madre, viene, vamos a sota Y que no el gota Que tengo que sudarla Que esta gota Y en Colombia tú me grita Mamá sota Un chin Todos quieren un chin De las nenas de Medellín Los bebés me vienen Y dicen que chingas Karolí Karolí Un chin Todos quieren un chin De las nenas de Medellín Todos quieren un chin Por tu booty que tenemos brindas como trampolí Y tú estás en diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima Que quemas pues Que quemas pues Cómo te ha ido Sigue soltero Ya tiene marido Sé que es personal Perdona lo atrevido Te pedí de navidad Y Santa no te ha traído Pero quemas pues Que ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Voy Me perdiste de vista Ahora con otro ¿Con quién vacilo en la pista? Ay Algo si no me insista Da muchas vueltas Parece motociclista Ay Ninguno con esta puerta Tengo este booty Si no hace deporte ¿Cómo no? Nada va a ser que me importe Porque mi brujola Se cambió su norte Uh Cambió desde que te fuiste tú Papi eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Ay Yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche no hicimos Ay Lo que esa noche no hicimos Más que lo que Sé que quieres saber ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dime mai ¿Qué es la que hay? Esa night Te queda nice Wow De tu clase ya pocas hay Ninguna acaba en tu size Soco un rato Que estás sola Ya me vieron el dato Dame el piñón Te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby estoy a su otra liga Pero tú estás por encima Ey Vamos a hacerlo Aprovecha el clima El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Son las fichas El tranque el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Son las fichas El tranque el doble seis Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si dan las ocho Recoge los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que partió como la nueve La mía que lo que Mami dime a ver Cómo tú te mueves Hay que darte un diez Esto es pa' que goces Pa' que cambie voces Está prendida en fuego Llama al nueve once Quiero que me roces Tu humor en las voces Que te pones sata Después de las doce Tu novio se enfurece Pero se lo merece Porque tú eres maldita Naciste un viernes trece En el dos mil catorce Tenía quince Ahora tiene veinte Y fuma cince Que se hablan de perreo Yo soy el rey Ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mi cinco con Es lo que diga la ley Soy la ficha El tranque el doble seis El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mi cinco con Es lo que diga la ley Soy la ficha El tranque el doble seis Baby 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 Ya matar no haber once De culo tengo más de once Te tenia a ti pero ahora quiero una Beyoncé Son bikini, pa' pasarle bronzer Yo tan nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate a China por botella Invítate a estar con él Baby, yo le daba a aquella Baja sin ya mismo te estrella Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Y en un Airbnb, con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Atoíste a tus amigas, en bajista al de mentir Yo supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arranca pa' emergencia Tranquilo, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Mesa del DJ Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Tú estás dura sin ir al jean, está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty te suprim Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeepa está arrebatado, tú me tienes engavetado Con ganas de darte no importa cuánto te dao A mí nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdo me persigue Porque es como tú, baby, hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Sí, cómodo, le dale paleta Polinao en la uni, el atleta Soy la suela, los tacos son rojos Vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmole, explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo... Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Yo soy rey con el líder En el remix Con Ronald y Morón No te dejo de pensar, en mi mente tú estás Por la noche yo sueño contigo Mi cuerpo empieza a temblar, como puede notar Y pasa cada vez que hablo contigo Pues la mente me falla, el deseo me estalla Solo cuando escucho tu voz Lo nervioso al hablar, me gana la batalla Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor Quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Oh, no, 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 no Y hacerte el amor Oh, no, 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 no Cuando estás sola, llama, llama Yo llego a tu cama Hacerte cosas ricas hasta por la mañana Yo voy con mi pana, tú invitas tu hermana Combinación perfecta pa' matarla Yo ya le tengo el punto Por eso es que pregunto ¿Qué estamos esperando pa' resolver el asunto? Nos vamos pa' yamey Que ya cuando estemos juntos Le damos al que un pitón No pone bien pero uno Yo te juro que no quería Pero vos dentro es un día Que si no besabas a boquita me moriría Desde hace mucho tiempo era mi fantasía Por ti me paso en Facebook de noche y de día Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor Quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor Quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Soy rey con el líder Eh, eh, que no se te olvide Rey con el líder Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Todo el mundo loco Con mi cinturita Una dosis de belleza Con dinamita Atractiva como la reina Frodita toda la noche Perrie Eh, eh, eh Con la mano en la pared Eh, eh, eh Y no se Que paso conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mi tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó No, no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Tú no tienes nada Que decir Que a la dura Dijiste a las diez Y llegaste a la una La otra vez Y me quedé Esperándote Yo también Tengo derecho A pasarla bien Tú no tienes nada Que decir Que a la dura Dijiste a las diez Y llegué A las tres Bueno puede ser que eran las cuatro Fui a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Eso no pasó Eso no pasó Eso no pasó Estás escuchando Alexa del DJ Carro, casa, plata y carena Eso es lo que quiere La mujer de esta arena Carro, casa, plata y carena Tiene un regalito para su cartera Uy Ella Chiro no quiere Uy Eso sí que no se quiere Uy Ella Chiro no quiere Ella solo quiere al tigre Que la más tiene Uy Ella Chiro no quiere Uy Eso sí que no se quiere Uy Ella Chiro no quiere Ella solo quiere al tigre Que la más tiene Yo tengo una amiguita Que se fue para Nueva York Ella nunca trabajaba Ella nunca bajó Pero de repente La pico de Inseil En fotos de Facebook Comprando textos Yo no invertiré Le hice una pregunta Oye Me pulana Con quien que tú te ajuntas Como ella me brinda En mi pan Ella es mi tinta Me dijo negro Toma nota Se abunda Yo ando con un viejo Casado y barricón Que me da de todo Ganoso y sin flow Pero en su cuenta Tiene más de un millón Y ese fue el motivo Que me enamoró Entonces Voy a hacer una rumba Con swing y caché Conmigo es bien suave Sabes como es Solo está invitado El combo que es Así que muchachos Disfrútenlo pues Ya deja la joda Y pásame el cel Pasó una llamada Pues ya lo sabés Alínea caliente Que lleguen las pres Que lo hagan conmigo También con usted Ella ha sido bien linda Aquí hay que escoger Entonces muchachos Llamemos las pres Que lleguen las pres Que vengan las pres Llamemos las pres Que vengan las pres Que lleguen las pres Llamemos las pres Que lleguen las pres Que lleguen las pres Llamemos las pres Que vengan las pres Que lleguen las pres Llamemos las pres La situación está dura Mucha calentura El fin de semana Estoy bien pelado La chica te pide Gastame un helado Sabes que le gusta Le pide una blusa Te presta atención Quiere un pantalón Si no se lo compra Te dice charlón Tú sabes que yo No aguanto presión Me gusta la vida Sin complicación Pues llamo una pres Le cuento acá abajo No tiene placer Me paga hijao No sabe si viste Si calza, si come Si lo que le paga Compró pantalones Yo vivo la vida Sin complicaciones Por eso es la rumba Que tenga caché Ya saben muchachos Llamemos las pres Que vengan las pres Que lleguen las pres Llamemos las pres Que vengan las pres Que lleguen las pres Llamemos las pres Que vengan las pres Que lleguen las pres Llamemos las pres Que vengan las pres Que lleguen las pres Y baila a mí Goza a mí Sabroso es él Que pone a gozar Baila a mí Goza a mí Sabroso es él Que pone a gozar Baila a mí La casa en esto La casa en esto La casa en esto La casa en esto Lo que te gusta mi traque, traque Lo que te gusta pa' que vaya pa' Durake Lo que le gusta a usted, lo que traigo yo Lo que quiere gozar y por eso no va a matar Góza a mí, saltoso es él, te pone a gozar. Baila a mí, goza a mí, saltoso es él, te pone a gozar. Baila a mí, saltoso es él, te pone a gozar. Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene, porque yo te quiero para mí solita. No quiero sonar intensa, pero dime si me piensas, porque yo te quiero para mí solita. Viento así, digo que lo siento, loquillita. Cuando me mira, el mundo gira para atrás, para atrás, para atrás. Dale suave, que me duele, cada vez que la boca me muere. Dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar. Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta. Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar. Dame besos de más, como si el mundo se fuera a acabar. Baby, tú eres medio indecisa, te gusta lento, pero con prisa. Suave, cuando vaya a terminar me avisa, entre el humo, el alcohol y la risa. Más yo tengo el poder, pa' ver como tu cuerpo se te eriza. Tú en mí ya marcaste una huella, es que por ti, baby, el pasto se sella. Tú y yo solo y un par de botellas, yo no voy a amarte, pero tú eres mi... Yo soy tu estrella, con la tonta entera Philly Plain. Tú eres mi victoria, así que yo tu modelo de Calvin Klein. Yo nunca me bajo de un airplane, pero no te preocupes, que cuando terminemos vamos a hacer la game. Siento si digo que no siento, loquillita. Cuando me mira, el mundo gira para atrás, para atrás, para atrás. Dale suave, que me duele, cada vez que la boca me muere. Dale, dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a caer. Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta. Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar. Dame visita de más, dame como si el mundo se fuera a caer. Duro, duro, api, 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 api. Duro, duro, api, 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 api. Tra, 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 duro, tra, 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 papi. Tra, 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 duro, tra, tra, tra. Duro, duro, api, 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 duro, api. Oye, te va a coger Dale pa'lante con él Oye, te va a coger Dale pa'lante con él Duro, duro Duro, duro Do it good, cool Do it good, cool Do it good, cool Papi, 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 papi Juk je maar naar boven En doe de S naar beneden Je kijkt zo mooi te sneden Zit je hand nu op je knieën En dan beneden tot je hielen Je gaat lekker Diep, 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 diep Je moet vergaan diep, 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 diep Ga lekker Geef me nog een draai aan En wint de boel goed op Laat me draaien in die joint En geef me 10 coup shops Je zet de boel op slot Je bent zo fanatiek Tiek, 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 tiek Fanatiek, tiek, 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 tiek Fanatie 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 Zadder DJ Fanatie Mijn de Tompens Blok Mijn de Tompens Blok Fanatie Hanel Fanatie Fan tradicional Aben Fan 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 隊 Zadder DJ Fan Fan Cuerpo bronceado y sus amigas buscan la acción La canción que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón Del dedo, cuando revan, cuando revan, cuando revan, cuando revan Sienta la presión Y la vela está sola, como grande mueve la cola La de mi taca y la abuela parrola, la ni sin miedo rompe la consola La pistola, chamorea, ella lo vuelve loco como se menea Bailando dura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Sando al sur Cuerpo bronceado y sus amigas buscan la acción La canción que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón Del dedo, cuando revan, cuando revan Sientan la presión Reggaetón, piden reggaetón Y cuando, cuando, cuando ve Cuando, cuando, cuando ve Y donde este yo te voy a ver Y donde este yo te voy a ver Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies Cuando, cuando, cuando ve Y cuando, cuando, cuando ve Ahora, ahora, ahora Eh, 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 eh Dime dónde tú estás Que yo te quiero pa' mí, ¿cuándo será el día? Nena, que yo te robe un beso, te juro quiero de eso, no aguanto más. Que te voy a enseñar que no soy igual, otro más del montón yo soy especial. Te voy a sacar de lo superficial y llevarte a un mundo real. ¿Dónde? Que ya me cansé de esperar. Vuelve. ¿Y dónde te voy a buscar? 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 Vuelve. ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies. ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, 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 eh. De ti yo quiero un poco de besos a cara a mi lado. Y si tú me besas, mami, la cabeza otra vez me pongo colorado. Oh, 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 oh. Que ya me cansé de esperar. Oh, 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 oh. ¿Y dónde te voy a buscar? ¿Y dónde te voy a buscar? Y cuándo, cuándo, cuándo es? Cuando, cuándo, cuándo es? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies. ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? Y cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, 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 eh Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Y eres mi adoración, oye, tú eres mis ojos Si está linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero, daré la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño, aunque nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Así nací, y así voy a morir Carrocero Carrocero Yo puedo quererte mucho, pero más te quiero yo. Una vida de perro, una vida de soltero. Yo puedo quererte mucho, pero más. Háganle a la calle yo voy. Y si te molesta, a lo que tú quieras. ¡Ni, no, ya me vas a liar! A la calle yo voy. Y si te molesta, a lo que tú quieras. ¡Ni, no, ya me vas a liar! A mi nadie me da un sentado. Yo tengo merecho, a tu nombre lo trao. ¡Qué vaina te queda de todo lo que yo va a lucir! Todo te lo he dado, en la casa nada te ha faltado. Pero te beso para su termica. Hoy como he vuelto tú siempre te has quedado. Cuando vengo de la calle, sí. Quiero darte a usted la respuesta que recibo y dí. ¡Que te lo den tus amigotes! ¡Que darte que no te doy cariño! Escuchándote tanto en los vecinos. Cuando salgo me vengo con cretinos. Si me corto bien, no te estás nervioso. Cuando llego bien tarde en la casa, mi mujer me dice... Esa vida que tú estás llevando me tiene muy triste. Oye, pero déjame vivir. Una vida de perro, vida de soltero. Yo puedo quererte mucho, pero más me quiero. Yo también te quiero, mami. Yo también te quiero, vida de soltero. Yo puedo quererte mucho, pero más me quiero. Tú si quieres, tú si quieres, tú si quieres. Tú si quieres, una mansión de verdad, pero esa piscina aquí está al mar. Tú si quieres, que te traje mi IP y que todo gire en torno a ti. Tú si quieres, tú si quieres. Ahora es, voy a ponerte claro que es lo que es. Buscando un sueño mucha gente se pierde. Por la envidia y la traición. Por el dinero y la ambición. Se quedaron juntos, cada cual busca su rumbo. Uno de ellos pudo conseguir el triunfo. Mientras que el otro lo ha pasado mal. Viendo a su hermano brillar. Oye, manito, le decían lo bacano. ¿Por qué tu pana no te busca y me temano? Y él respondía con humildad. Me siento bien, aunque yo no tenga nada. En el jangueo, todo el tiempo en para con lo feo. Se está buscando toda vaina en el meneo. Pero era fácil identificar el carro bling lineao del capo del lugar. Así calao, siempre rangueao y bling lineao. Haciendo bulto con todo lo que se ha buscado. No sabiendo que la traición está en su cuero, ya lo están chequeando. Tú no quieres caer en la prisión, porque hiciste fama en Tiquerón. Tú no quieres que te vea tu mamá en una sala de un hospital. Tú no quieres enfrentar la dirección. Echale cuando hay bala y un cañón. Tú no quieres, tú no quieres. A ti te meto, güero. A ti te meto, güero, pelago. A ti te meto, güero. A ti te meto, güero, pelago. 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 A ti te meto, pelón, carne pa'l pastelón. Mambo con reggaeton. Felina, quiero perrearte sin el mahón. Mami es natural como calderón. Sabe el sueño, rosario de paseo. En una pasola por el sillón, el tropicaleo. Gano sin pasar tanto troteo. En bajista, con esto, sin preseo. Con una morena, que se mueve como Selena. Ahora ya pagó la muerte cuarentena. Acelerao, mami, nadie me frena. Quiero meterte en mano como quinto de plena. A ti te meto, güero. A ti te meto, güero, pelago. A ti te meto, güero. Dale, vipo. 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 Foco con top y poca. Yo ando borracho. Con alfa, con nori, rumbeando con nacho. Muchos que le tiran, pero yo siempre lo cacho. Al final ella me lo mueve porque ve que soy su macho. Fuiste anda, que llegaron los que te comandan. Bajamos de blanco y negro, parecemos un oso panda. Antes no tenía, pero ahora tengo una planta. Y en el cuello una cadena que parece una bufanda. De que no es lo mismo, se nota cuando yo rimo. Metimos cuando lo hicimos, llegamos y todos lo rompimos. A la que te gusta, ya le dimos. Tú bailas canciones, pero con el vipo no lo mimos. Que dale, baila, mami, saoco. Cuando lo mueve, tú me pones loco. No me hable de gente que yo no conozco. Que ayer no salí, pero hoy me desacato. Voy a taparle peso. Envidia no me alcanza. Siempre ando en alta, yo no ando en eso. Dale vipo. 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 Y alto el loso. Si van gafas una pinta nueva y anden loquera. Tienes tu cartera llena. Lo repare a la polish, tu chitipo suena. Sí van gafas una pinta nueva y anden loquera. Tienes tu cartera llena. Lo las parias a la polish, tu chitipo suena, monta to. Monta, 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 monta to. Lo lefarin la polish, tu chitipo suena, monta to. Monta, 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 monta. Muy Wenguia tu mala. Yo soy el final de telenovela. Ella me quiere ver, no importa como sea. No importa dónde sea, me llama Santa Clau, porque me le meto puza muchimenea. Menea menea, póngelo pa' atrás con mi plasma. Dale sin pena. Menea menea, vete a matar con Manuel. Llámame cocuyuela. La calle prendía. Aprendida, aprendida Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa-Pa Scuridoo 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 When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day, all night, FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJs I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny, and I said to him Johnny, la gente esta muy loca, what the fuck? What the fuck? Johnny, la gente esta muy loca, what the fuck? What the fuck? What the fuck? That's Johnny, la gente esta muy loca, what the fuck? When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all day, all night, viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs, I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny, and I said to him Johnny, la gente esta muy loca, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Johnny, la gente esta muy loca, what the fuck? 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 Johnny, la gente esta muy loca, what the fuck? En la discoteca están las solteras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!